Hoy día tenemos un problema de ángulos de geometría y el problema dice lo siguiente se tienen los ángulos suplementarios AOB, BOC y COD si la medida del ángulo AOB es igual a dos veces la medida del ángulo COD y la medida del ángulo BOC es igual a tres veces la medida del ángulo COD calcular la medida del ángulo BOC antes de resolver dibujamos, es necesario hacer la gráfica y dibujamos como nos dice que son suplementarios estos ángulos están sobre esta recta bien, esto sería A y tenemos tres ángulos AOB B, BOC BOC y COD tenemos tres ángulos ahora nos indican que la medida del ángulo AOB, esto de acá es igual a dos veces la medida del ángulo COD esto mide dos veces este ángulo es decir, si la medida de este ángulo es igual a alfa ¿cuánto mide esto? dos alfa nos dice también que la medida del ángulo BOC esto es igual a tres veces COD tres veces esto entonces esto mide tres veces esto el triple de esto si esto mide alfa entonces esto mide tres alfa ¿qué me piden calcular la medida del ángulo BOC? me piden calcular esto de acá y como todo esto mide 180 grados entonces dos alfa más tres alfa más alfa es igual a 180 grados 6 alfa es igual a 180 grados entonces alfa es igual a 180 sobre 6 alfa es igual a 30 grados tenemos que alfa es igual a 30 grados pero me pide gallar la medida del ángulo BOC que es igual a 3 alfa entonces multiplicamos 3 alfa es igual a 3 por 30 y esto es igual a 90 grados significa que este ángulo mide 90 grados 1 alfa es igual a 90 grados ni es igual a 90 grados es igual a 25 grados no va aary